a usted le toca una tarea complicada ahora en la provincia Aníbal es de San Cristóbal, fue senador por San Cristóbal y usted tiene que batirse ahí contra gente con la que usted estuvo andando juntos, militando juntos, ahora en ese acuerdo que han hecho usted y el movimiento que usted preside, tiene que combatir a sus compañeros de antes, ¿no? y a los amigos, ¿cómo se maneja eso en la política? Bueno, déjame decirte que no hace poco tiempo que nosotros nos integramos a apoyar al doctor Jhonel Fernández, que fuimos la primera organización que apoyó al doctor Fernández, ya eso hace como seis meses, seis meses que ha sido de duro trabajo y que hemos avanzado significativamente. Bueno, perdón, un paréntesis antes de que usted continúe, yo pienso que a Leonel Fernández no le es tan difícil dirigirse a usted, porque usted es profesor, profesor de oficio, profesor de oficio de carrera. No necesita saber su nombre. Entonces, Leonel, en el caso suyo aplica, profesor, profesor, profesor. No, pero él tiene mucho don de gente. No, eso está fuera de discusión, fuera de discusión. Y es un hombre con el que se puede hablar. Definitivamente. Sí. Pues yo le preguntaba a Aníbal justamente de cómo, cómo, qué tarea tiene, si la tarea que tiene le corresponde en ejercerla en todo el territorio, si es en el municipio puntualmente, a usted le toca una parte difícil porque usted tiene, en función de eso, que enfrentar a gente con la que usted tiene afectos personales, con la que usted militó durante muchos años en política. No, primero, la Unidad de Unidades Independientes es a nivel nacional. Nosotros tenemos estructura en toda la provincia, en el 90% de los municipios. de hecho, le hicimos un gran evento al doctor Fernández y ahí estaban presentes todas las provincias del país. Pero, yo, primero, yo no, no tengo ningún tipo de diferencia con los muchachos que, que, que militaban conmigo en el Partido Revolucionario Dominicano, incluso, incluso por un tiempo en el, en el PRM. Pero quien dirige la provincia en San Cristóbal, es el compañero Eduvige Sierra, el profesor, y en el municipio lo dirige el compañero Carlos García. O sea, que, que lo que hacen la cotidianidad allá, el equipo que allá es formidable, formidable porque se ha integrado mucha gente que trabajó en el PRM, mucha gente que trabajó en el PLD, y, y mucha gente que, que son parte del hidrago social que tiene, que tiene San Cristóbal, y le va muy bien a ellos. ¿Cómo, cómo le valen al momento en el país? A los muchachos de San Cristóbal que están en el PRM, yo no, no lo ubico como rivales. No, 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 yo pienso que todavía ellos no tienen ese peso para yo ubicarlo como rivales. ¿Cómo? Pero usted va a tener que combatirlo entonces, a esos muchachos. No, 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 yo tengo allá un equipo formidable que va a combatir, que va a combatir, la fuerza del pueblo va a ganar ya, definitivamente, en el municipio Cabecera va a ganar la senaduría, y en eso nosotros vamos a tener un aporte significativo. ¿Cómo, cómo se estructura, Aníbal, ese apoyo de ustedes, o ese acuerdo de ustedes, eh, de movimientos independientes con el Partido Fuerza del Pueblo? ¿Cómo, cómo se da? ¿Cuáles son los términos para ustedes llegar a ese acuerdo? Primero definir lo que es la unidad de movimientos independientes para que lo podamos entender. Fíjate que, que cuando nosotros dejamos el PRD, nosotros nos integramos al PRM a través de, de, de movimientos, nosotros no nos integramos al PRD, al PRM, así en parte estructural. Ahora, recuérdate que la gente que está vinculada conmigo tiene un, un, un gran liderazgo social, tanto a nivel magisterial, a nivel de los médicos, los abogados, y a nivel sectorial, porque eso era lo que yo hacía en el país. Entonces, preferimos, eh, hacer que, que cada líder de eso, en vez de luchar por un espacio dentro de las estructuras partidarias, que hiciera un movimiento. ¿Y qué es lo entonces lo que es un movimiento? Bueno, un dirigente que tenga, eh, liderazgo, eh, debe buscar por lo menos 15 dirigentes que pudiera ser, cada uno de ellos un comité de base afectivo. Eso quiere decir, que cada dirigente nuestro, lo menos que tiene, son 150 electores. Y un buen movimiento, los maestros tienen un buen movimiento, los abogados tienen un, un gran movimiento, eh, los cooperativistas tienen un movimiento, y geográficamente, donde quiera que haya un líder sectorial, ahí nos organizamos. Profesor. Eso nos ha permitido nosotros tener, por ejemplo, en este momento, más de 500 movimientos con esa característica, que pertenecen a la Unidad de Movimientos Independientes. Profesor, parte de la situación que se daba, y que parece que se va a dar ahora en estas elecciones, es la discusión vieja y rancia de que el tema de los palitos y el conteo de los votos, fundamentalmente, con el tema, recuerdo, por ejemplo, el acuerdo de Peña Gómez, me parece que era el acuerdo de Santo Domingo, esa gran cantidad de partidos apoyando al doctor Peña Gómez, y se discutía en un momento, bueno, si tú vas a votar por X partido, vota en mi partido, no vota en la casilla principal, porque no es lo mismo, no me cuentan los votos, vota por el PQD, vota, aunque esté votando por el principal. ¿Cómo se evalúa el aporte de los movimientos que usted coordina, que usted preside, cuando no hay una casilla que ustedes estén llevando? ¿Cómo se evalúa cuántos votos le han aportado a ustedes a la fuerza del pueblo, por ejemplo? Mira, se le pregunta sumamente interesante, pero posiblemente nosotros tendríamos que hacerlo en algunos puntos, déjame explicar, tenemos varios candidatos en el país, a regidores, a diputados, y uno que otro alcalde. Bueno, algunos estarán por la fuerza del pueblo, y otros estarán por uno de los partidos aliados. ¿Qué ocurre? Que los votos que sacan los candidatos de nosotros están cuantificados, porque son de nosotros, no importa donde estén. Pero además, es muy posible que en algún punto de la geografía nacional nosotros también mandemos a votar por por los partidos que, de los partidos aliados, que no sea directamente la fuerza del pueblo. Pero ¿cómo se evalúa eso? Porque si yo soy un partido aliado, yo soy, me parece que el PQDC es uno de los que entró. Si yo soy el PQDC, y de repente en la demarcación en Maimón Bonao, aparecen X cantidad de votos por Leónel en el PQDC. ¿Cómo yo voy a decir, no, eso fue el movimiento de Aníbal Dubergé, no, 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 eso fui yo el PQDC, eso fue un aporte mío a Leónel Fernández. Yo no pudiera, déjame decirlo, yo no estoy aludiendo a ningún partido lo que voy a decir, pero en muchos lugares de la geografía nacional, los partidos emergentes no tienen estructura, en muchos lugares. En esos lugares van a aparecer la estructura de nosotros, que sí la tenemos en toda la geografía nacional. Hay lugares que ciertamente, como tú dices, es imposible que lo podamos, que lo podamos cuantificar. Pero, pero sí, pero como reflejo de eso, si nosotros sacamos mucho voto, por ejemplo, en la, en la región oeste, que tenemos ahí un candidato que se llama, a diputado que se llama Kelmi Barrientes, o un regidor que se llama Félix Moreta, los votos que están ahí son cuantificables. Si nosotros tenemos un candidato a diputado en el municipio oeste, el doctor Pimentel, los votos ahí son cuantificables, y nos vamos a San Cristóbal, que tenemos a Cosir, a Cosir Rodríguez, que tú sabes que pertenece a la reina, a la reina del Caribe, miembro del país. Cosir es parte del movimiento de usted. Es parte del movimiento, ahí se, se, son cuantificables, tenemos a Carlos García. Entonces, yo quiero, yo quiero insistir. Entonces, si ahí sacamos mucho voto, allí sacamos mucho voto, pero en aquel lugar, porque no tenemos candidatos, no es cuantificable, se hace una proyección de lo que, de la puerta que nosotros hacemos. Le iba justo a preguntar a Aníbal, si no es preferible, antes que operar con la unidad de movimientos independientes, hacer algo parecido a lo que hizo Antonio Marte. Él sometió el reconocimiento de un partido político ante la Junta Central Electoral y sería más fácil de cuantificar los votos que puedan ustedes conseguir en un proceso electoral. O sea, el ejercicio que ha hecho identificando líderes en algunas demarcaciones o líderes de algunos gremios, bueno, es importante, pudieran ser apreciado por un partido político, en este caso, por la fuerza del pueblo con quien ustedes han hecho un acuerdo. ¿No sería mucho más efectivo juntar todas esas voluntades y solicitar el reconocimiento de un partido político? Mira, primero nosotros, el movimiento es reciente, fue a raíz de nosotros integrarnos al partido revolucionario moderno, pero el amigo Antonio Marte tiene como diez años, más de diez años con primero a la gente y ahora se lo reconocen, perdón que me perdone Antonio, pero si los estados con el gobierno no reconocen el movimiento como partido, no hay forma de que se pueda justificar, por ejemplo, no es el caso de Antonio Marte, pero no hay forma de que el senador de Santiago que le reconocieron un partido, eso sencillamente fue una decisión política. ¿Qué usted insinuó? ¿A que el gobierno controla la Junta Central Electoral? No, yo insinuó que si no hubieran estado apoyando al gobierno, y no le estoy insinuando, estoy diciendo que si no hubieran estado apoyando al gobierno, no lo reconocen. ¿Es decir que el gobierno incide en la Junta Central Electoral? Yo no sé si insinuó, yo estoy diciendo, pero yo lo estoy diciendo en castellano, estoy diciendo que si no hubieran estado apoyando al gobierno, esos dos partidos no lo reconocen, porque posiblemente el partido de Antonio Marte tuviera, por el tiempo que tiene, incluso por los vínculos partidarios que él tiene, pudiera ser reconocido, pero no hay forma que me diga que... ¿Qué primó para que usted se decidiera en una alianza con Leónel Fernández? Lo ideológico, la posibilidad de llegar al poder, la imposibilidad de usted pactar y llegar al gobierno con Luis Abinader, ¿qué fue lo que primó? Sí, pero solo había dos alternativas aquí, o usted de partido con posibilidad de llegar al poder en el 24. Usted o hace acuerdo con el PRM, pero el PRM hizo un acuerdo con nosotros, firmado públicamente con la dirección ejecutiva de la dominiento y no cumplió, al contrario, inició una especie de cacería con la gente nuestra. Aquí todo el mundo sabe, por ejemplo, que yo tenía vínculo con un dirigente del PLD, que sin tener compromiso me daban participación. Incluso yo fui presidente del EDCO, había gente que era nuestra, nosotros teníamos gente en la cooperativa de maestros, cuya dirección se hace siempre en consenso con todas las fuerzas políticas. Bueno, y la verdad es que todo el que estuvo en educación lo buscaron selectivamente y lo cancelaron. Todo el que estaba en la cooperativa selectivamente lo cancelaron, en cualquier sitio que fuera. Y no cumplió con nosotros en línea general, entonces era imposible que una gente que te engaña, tú lo apoyes. Pero por demás, además de esos elementos que son, que están ahí, que lo saben en la Unidad de Movimiento, no había forma de que nosotros pudiéramos convencer a la dirección de la Unidad de Movimiento de apoyar al Partido Revolucionario Moderno, porque nos engañó, como engañó a muchos movimientos. Y en el caso del presidente Fernández... Lo cubiaron a usted, para utilizar la palabra de mi amigo Madera. Así es, así es. Y, bueno, en el caso del doctor Fernández, el doctor Fernández yo pienso, y estoy convencido, de que es el par de la democracia moderna en la República Dominicana. Yo pienso que, que en términos de remuneración del país, el que más invertido fue el doctor Fernández. Y solamente hay que hablar de los túneles, pasar de niveles, el metro, ese tipo de cosas. Y solo con el hecho de la Constitución del 2011, donde se consagran los derechos fundamentales, era suficiente para el doctor Fernández pasar a la historia como uno de los grandes presidentes. Y tú le agregues entonces lo que son los programas sociales, que son diferentes como le enfoca todo el gobierno, porque los programas sociales estaban encaminados a ir en auxilio de los sectores más deprimidos, pero con un tiempo determinado, de tal manera que en un tiempo específico pudiera dar un salto y tener una oportunidad laboral, cosa que definitivamente ahora no es así. Ahora los programas son que si tú no estás conmigo, te lo quitan. El que tiene una tarjeta o que esté en el programa son como prisioneros de sus propias necesidades del partido en el poder. De manera que además la República Dominicana ha tenido cuatro líderes, líderes, verdad, no candidatos, el candidato puede ser cualquier trono de líderes. El doctor Baraguer, que era un líder, un líder definitivamente, los reformistas y parte del pueblo no politizado, hacía lo que Baraguer dijera. El profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, que es el líder de Maza más grande que ha tenido el país en toda la historia, y el doctor José Fernández. Los demás son candidatos y malos candidatos porque no tienen compromiso con la historia. Don Aníbal, partiendo del origen del voto, lo que le preguntaba Wendy, yo quiero volver a esto de la Junta Central Electoral. Yo estaba leyendo un informe y según la Junta, o sea, los partidos y movimientos reconocidos, entre la fuerza del pueblo, el PRM y el PLD, hay como siete millones de personas inscritas en los padrones. Entonces, eso lleva a uno a la conclusión de que hay más gente inscrita que la gente misma de las organizaciones políticas. Es más, hay más gente inscrita que posiblemente la población. Entonces, yo le pregunto a usted, a raíz de esto que ocurrió con el padrón del PRM, y volviendo a la pregunta de mi compañero José María, ¿usted realmente confía en la Junta Central? porque hay un precedente con el doctor Fernández y el tema de los padrones. O sea, y le voy a decir algo, la democracia, como bien lo decía un autor, se apoya en dos normas, la tolerancia y la contención inconstitucional. O sea, estamos hablando de democracia aquí. O sea, si ya hubo un lío con ese padrón del PRM, ¿por qué no se entienden esos números? O sea, hay más gente en los padrones que la gente que vive realmente, en la República Dominicana. Mira, en primer lugar en el caso nuestro, que ciertamente tenemos un padrón y que lo hacemos a través de los comités de base afectivo, pero una de las condiciones fundamentales que tenemos nosotros es verificar de que no esté en otra organización. ¿Y de cuánto es el padrón de ustedes? Más o menos. La meta que tenemos y estamos muy cerquita es hacer el 10.000 comités de base afectivo y estamos muy cerquita de ellos. De la fuerza del pueblo no lo podemos tener porque sería un reciclaje, no estaríamos aportando nada y lógicamente lo que viene de otro partido pudiera parecer que gente que esté con nosotros que vino del PLD o que vino del PRM aparezca en el padrón del PRM porque no haya renunciado. Mira, los padrones no son creíbles en un 100%. En un 100%. Pero la gente en este proceso trata por todos los medios posibles de que su padrón sea lo más objetivamente. ¿Por qué? Porque no se puede engañar a sí mismo. Estoy hablando en el caso del padrón por ejemplo de la fuerza del pueblo que tiene cerca de 2 millones y si tú le agregas la parte que tienen los movimientos supera eso. Ahora, yo le quiero decir que para el PRM tener un padrón de 3 millones de militantes donde hay 7 millones y pico de votos tiene que bajar Jesucristo del cielo y ser el candidato del PRM. Si eso ocurriese entonces ese padrón es válido. Pero usted no entiende que se debe hacer una investigación con relación a eso. Es que sí porque justamente la fuerza del pueblo mandó a hacer una impunación al padrón. Pero yo pienso que la Junta debe revisar todos los padrones. Pero al final el padrón de los partidos no es más que un mecanismo para saber con qué cuenta y poderlo ya votar. Pero en términos del proceso electoral no influye ni negativo ni positivamente. O sea, porque todo el que está por ejemplo en el padrón del PRM usted puede estar seguro que no vota por el PRM. Ahora, posiblemente si lo que está en el padrón de la fuerza del pueblo que es recién formado eso tiene la posibilidad de votar de manera significativa. Pero usted va por ejemplo y no quiero mencionar muchos partidos pero déjeme mencionar el partido el PLD. Hay mucha gente del PLD que producto de las circunstancias se ha ido a la fuerza del pueblo se ha ido a los movimientos pero figuran todavía en el padrón del PLD. Se han ido al PRM y se han ido al PRM bastante ciertamente pero figuran todavía en el padrón del Partido de la Nación Dominicana. Pero entonces usted sí confía en la Junta. Yo confío plenamente en que los técnicos que tienen los partidos fundamentalmente la fuerza del pueblo van a hacer que la Junta sea confiable. Aníbal ¿pudieran ustedes estar en condiciones de cuantificar o proyectar votos que aportarían en este proceso electoral a la fuerza del pueblo? Sí, lo cuantificamos de la siguiente manera y mencioné de los casos de los candidatos que nuestros Sí, pero yo digo 100 mil votos 50 mil votos Ah, no, no, nosotros vamos a superar los 100 mil votos por la cantidad de comités de base afectivo que nosotros tenemos y cómo convertimos esos votos en comités de base electoral le damos seguimiento y ese es el aporte nuestro. ¿Usted se ha detenido a pensar por qué razón el PRM no le cumplió? ¿Por qué razón como dice usted le persiguieron su gente desde el gobierno? Yo pienso dos cosas la más la más sencilla es que el presidente ha demostrado que no cumple acuerdos el presidente no cumple acuerdos y está demostrado los movimientos y los partidos que lo han dejado porque hizo acuerdos y no cumplió pero si tú quieres vamos a su programa de gobierno si usted puede decir lo que ha dicho el presidente lo que prometió el presidente durante la campaña usted se dará cuenta que no ha cumplido absolutamente con ninguna de sus promesas ojalá este ejemplo sirva para que en el congreso se apruebe una ley de que el cumplimiento de la programa de gobierno en la campaña debe cumplirse un porcentaje determinado y eso que el congreso le pueda dar seguimiento pero es como si cogieran y hiciéramos un programa para engañar a la gente que finalmente esto lo tiráramos a la basura e hiciéramos entonces lo que nos conviene y vamos a comenzar por ejemplo el presidente habló de que jamás pensar en la relación y vamos a ver el 15 el 16 si apila a la relación o no el presidente habló de la inseguridad ciudadana y nunca hemos estado más inseguras que en este momento el presidente habló de la persecución de la corrupción pero déjenme decirle que parece que los únicos corruptos son son los que son de otro partido porque en el caso del PRM lo cancelan por corrupto pero no lo procesan o sea si pero lo cancelan porque el ministerio público es independiente lo que tiene que hacer el presidente es cancelarlo porque el presidente no es juez ni policía ni tiene que estar haciendo allanamiento entiendo yo independiente de quien bueno independiente eso es lo que se dice don Aníbal eso es lo que eso es lo que usted no cree en la independencia del ministerio público arriba o sea usted no cree en la señora Miriam Germán yo creo en Miriam Germán yo creo que es una persona honorable sin lugar a duda con mérito sobrado para ser procuradora pero independiente no es absolutamente nadie del ministerio ni lo es ni lo es doña Miriam ni lo es Jenny y si usted quiere y si le quiere decir y si le quiere decir ustedes creen que por muy independiente que sea gente que por ejemplo todo el mundo sabe porque que Jan Alain golpeó duramente a doña Miriam pero todo el mundo sabe que golpeó duramente a Jenny que si es una de las fiscales de mayor prestigio la quitaron esa es la verdad don Aníbal pero una pregunta si el doctor Fernández es el próximo presidente de la república en el 2024 entonces el doctor Fernández si va a lograr que el ministerio público sea independiente y toda la gente toda la gente que ha tenido que ver con los gobiernos de él con los gobiernos del expresidente Danilo Medina con todos los gobiernos va a ir presa yo no puedo hablar de lo que va a ser el presidente Fernández respecto a eso ahora yo si creo que hay gente que tan vinculado a los partidos por ejemplo tan importante como 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 la como la que el poder como la justicia lo es la salud lo es la educación lo es la alimentación y la gente pone ahí ministros que tan comprometidos con que haya con que el el país tenga salud que haya una buena educación que haya una buena producción porque acá termina con el hambre de la población y bueno y son gente comprometida con ese programa yo pienso que en los partidos hay gente lo suficientemente serio formal como para poder ser el procurador general de la república sin que eso comprometa su independencia yo te voy a decir algunos casos yo estoy convencido que a Guerrero lo hubieran puesto ahí y no es verdad que no que se iba a comprometer con cosas que ríen con la moral o con la ética sería tan independiente cumpliendo lógicamente lo que es lo que el sentido de justicia que tenía su partido y si quiere le menciono otro caso oye Rosa fue procurador y todo el mundo sabe que fue una gente honorable digno con vergüenza de manera que usted no tiene que ser y si ustedes van se van por ejemplo a la cámara de cuentas se buscaron independientes lo que hicieron o sea no 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 es que no la gente tiene que estar comprometida con la oferta con la propuesta que hace y el tribunal constitucional Milton fue senador del partido revolucionario dominicano y la sociedad completa lo está aplaudiendo entonces no tiene una cosa que ver con la otra profesor no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad de preguntarle sobre otro tema en el que usted puede dar cátedra que es el tema justamente educación en el día de ayer comentábamos aquí que a las 2 de la tarde aproximadamente de antes de ayer se aprobó la ordenanza del consejo de educación que a su vez valga la redundancia aprueba el currículum 23-24 aprueba los libros de texto y ordena que se impriman que ahora los va a imprimir el ministerio de educación ¿qué opinión le merece a usted esa decisión del ministerio de educación de asumir los libros de texto asumir la impresión asumir el diseño en base a universidades y que se haya aprobado ayer cuando el año escolar empieza el 28 mire una de las desgracias que ha tenido el ministerio de educación es el 4% porque todo el que va y quiere hacer cosas que no son ciertamente lo que más le conviene a la calidad de la educación dominicana y yo pienso que el ministro que yo tengo afecto personal pero ha cometido errores altamente significativos no es posible por ejemplo que que el ministro de educación gastar esa millonada para cambiar un uniforme con un argumento de que tan tonto como el que expuso no es posible por ejemplo que el ministro de educación pueda incluso contradiciendo lo que es la ordenanza que dice que los libros de texto están por 4 años y que sin cumplir con esa parte cambien los libros eso no es sencillamente absurdo además que eso trae como consecuencia de que las compañías editoras que trabajan con eso que puedan puedan quebrar como 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 se han quebrado algunas instituciones porque porque sencillamente no no en otros en otros espacios no es la pena decirlo yo yo creo que 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 esa resolución está combinada si 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 los editores que han trabajado en el ministro de educación la pelan al tribunal administrativo yo estoy convencido que la van a llevar a entrar ahora hay un problema recuerden que el ministro anterior que cuando compró las 10 mil y tantas de tabletas si el el tribunal la compra y contratación lo echó para atrás el ejecutó apelaron al tribunal administrativo y allá salieron con un acuerdo sin que el tribunal de manera que que es otro tema que que el poder ciega y don aníbal y la gente hace finalmente lo que cree que debe hacer sin importar mañana la consecuencia agradecido no olviden lo que lo que lo que oigan ese tipo de cosas que usted puede salir de su casa a ser ministro y mañana salir de ministro a transitar para la feria tengamos cuidado de lo que lo que lo que hagamos hoy para que bueno agradecemos a Aníbal García ha hecho el compromiso en privado aquí de que hay una invitación para el equipo para allá para San Cristóbal y solamente falta que ponga el día que ya eso fue aceptado no el día por lo que yo veo el día vamos a ponérselo nosotros porque hay una falta antes de que la política entre más yo estoy convencido que si ustedes ponen el día ustedes van porque lo van a llevar pues vamos saludos